hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube mi nombre es marco ríos pita soy profesor universitario de cursos de negocios y el día de hoy continuando con la serie de vídeos cortos que iniciamos la semana pasada estamos resolviendo las consultas de algunos seguidores alumnos que bueno son suscriptores del canal en este caso voy a responder una de las preguntas más recurrentes de la semana no que consistían en temas de adquisiciones es decir cuáles son las razones de por qué una empresa decide adquirir otras compañías en algún momento de su existencia hay múltiples razones y vamos a enumerar al menos las siete más importantes la primera razón de que sostienen las adquisiciones vendría a ser para adquirir mayor poder en mercado por ejemplo tener mayor presencia en otros países mayor cantidad de rutas de distribución entre otros motivos es la primera gran razón tener mayor poder en el mercado y eso se logra a través de adquisiciones horizontales vale decir comprar a empresas rivales de menor tamaño muy probablemente adquisiciones verticales que hay dos tipos adquisición vertical hacia atrás cuando adquieres a proveedores a fabricantes o adquisiciones verticales hacia adelante que básicamente consisten en adquirir empresas que se dediquen a la distribución de los bienes que tu compañía produce es el primer gran la primera gran razón tener mayor poder en el mercado la segunda es para también poder resolver obstáculos o barreras de entrada una de uno de los grandes problemas que tiene una compañía cuando decide ingresar a un nuevo mercado vienen a ser esta suerte de obstáculos que las empresas líderes de ese mercado han colocado por ejemplo compañías que tienen economías de escala compañías que tienen preferencia del consumidor porque sus marcas son queridas no cuando está involucrado el tema del nacionalismo una compañía que desea compartir competir en ese país al tener que enfrentar esos obstáculos realmente se le complica la situación entonces ante eso la adquisición de una compañía local es una muy buena alternativa el término se conoce como cross border acquisition es adquisición de compañía en el país al cual la empresa se desea dirigirse es de segunda segunda razón importante que sostienen las adquisiciones la tercera es el es que el costo del desarrollo de un producto nuevo es muy elevado cuando una empresa decide realizar investigación y desarrollo para crear un bien nuevo va a invertir mucho tiempo va a invertir mucho dinero y no se garantiza que ese producto sea sea un éxito entonces hay muchas compañías que prefieren no tomar ese riesgo y prefieren comprar una empresa y comercializar productos que ya son probados como ganadores en el mercado no hay nada nuevo ahí estás comprando algo que ya se sabe que va a tener éxito en el ámbito deportivo es como adquirir a leonel messi o a cristiano ronaldo ya sabes lo que vas a obtener de parte de ellos no en el caso de desarrollar un producto nuevo es como que un jugador en este ejemplo de futbolístico sea formado desde las canteras desde los semilleros desde que son muy 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 pequeños si ese invertir tiempo dinero pero no necesariamente garantiza que ese pero proyecto de jugador se convierta en un en un astro mundial no por ser un modo otro tema importante o razón que sostienen las adquisiciones chicos es la necesidad de diversificar las empresas por un tema de supervivencia y de lograr el éxito que demandan los accionistas los dueños de la compañía se deben diversificar constantemente para crear nuevos canales ingreso de hemos hablado en otros en otros vídeos del canal de la diversificación relacionada y no relacionada esta es una de las grandes razones no la diversificación tanto relacionada adquiriendo pero empresas que desarrollan cosas parecidas a las que tú desarrollas y diversificación no relacionada vale decir adquirir compañías que podrían desarrollar bien esos servicios que no tienen un nexo una similitud con lo que tú ofreces pero podría generar grandes retornos a la compañía otro motivo importante es cambiar el perfil si cambiar el perfil de la compañía ante los ojos del consumidor que ocurre muchas veces las empresas están catalogadas por los clientes como que funcionan de cierta manera o venden productos hacia cierto tipo de clientes no por ejemplo la compañía procter and gamble pero que era en gamble es muy conocida por sus productos para la limpieza y el hogar en general y también productos para niños no por son los fabricantes de los pañales pampers por ejemplo si sin embargo la sección de o el público objetivo de los caballeros de los hombres no está muy ligado a procter and gamble o no ha estado muy ligada a procter and gamble durante años entonces uno asociaba a png con niños y con productos para limpieza del hogar pero no lo relacionadas o asociadas a la compañía con los caballeros pero al mal a través de la adquisición de la compañía gilet que se realizó hace algunos años atrás es cambió esa perspectiva y hoy en día png ya está tiene varios frentes ante la mente del consumidor no el consumidor ya lo asocia con caballeros porque son dueños de la marca gilet y todos los productos de gilet están muy relacionados a ellos y tienen todo un portafolio variado de bienes para el hogar y bienes para el cuidado de los de los bebés de los niños y otro tema importante una de las razones más interesantes de que sostienen las adquisiciones es el know-how adquirir nuevas capacidades nuevas habilidades y adquirir nuevas capacidades y nuevas habilidades chicos se obtienen a través de la sinergia a través del trabajo colaborativo cuando adquieres una compañía adquieres una compañía que no está vacía está conformada por cientos o miles de personas muchos de ellos muy talentosos y con una idea o con ideas distintas a las tuyas entonces esas diferencias culturales o esa óptica distinta puede generar nuevos productos puede generar nuevos servicios para la compañía o una mejor manera de trabajar más eficiente no que le genera la compañía buenos resultados entonces el know-how siempre es algo que se puede se puede sacar se puede aprovechar a través del benchmarking el trabajo colaborativo que se realizan con empresas que una compañía ha adquirido a través de los años entonces chicos les explicado muchos motivos muchas razones que explican el porqué de las adquisiciones porque se realizan espero que esa información les sea útil he tratado de utilizar bastantes ejemplos espero que los puedan ustedes aplicar en sus trabajos académicos y si tienen otras consultas otras dudas yo feliz de resolverlas siempre es un gusto de tenerme un ratito a resolverlas y obviamente también para el beneficio de todos ustedes nuevamente les agradezco que sigan el canal obviamente a los que no suscríbanse estamos desarrollando contenido muy seguido es súper valioso y así mismo compartan este vídeo con aquellas personas que crean que lo puedan necesitar a darle clic a la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos que se van subiendo cada semana entonces los dejo acá chicos nuevamente con el mejor de los deseos espero que cierren el año como se debe muchísimas muchísimas gracias chau